¿Qué es la Universidad Corhuila? Y aparte de eso pueden pasar por la oficina del DAMA a consultar, les vamos a entregar una ficha técnica del producto, de cómo hacerlo viable desde sus casas para que tengan un calentador de agua y pues disminuya el consumo de energía, esto para promover las energías limpias en nuestro municipio. Buenas comunidades de San Agustín, queremos presentar en el día de hoy el proyecto de un calentador solar de bajo costo, venimos de la Universidad Corhuila de la ciudad de Neiva, un proyecto financiado por entidades de proyección social para toda la comunidad de San Agustín que lo puedan adquirir a un muy bajo costo y súper eficiente. Agradecemos también a la Alcaldía Municipal de San Agustín Huila que estuvo muy atento a este proyecto, a esta innovación. Para mayor información nos puede contactar al 322-776-2524 o también pueden acercarse o escribir a la Corporación Universitaria del Huila. Agradecemos a la Alcaldía Municipal de San Agustín Huila.